Hoy vamos a aprender a cómo subir música a Spotify y a todas las plataformas de streaming de música gratis. Lo primero que tenemos que hacer es registrarnos. Yo voy a emitir este paso ya que yo ya tengo una cuenta, pero ustedes pueden registrarse fácilmente con sus redes sociales. Una vez que te hayas registrado y que hayas comprobado tu dirección de correo electrónico, así nos va a aparecer el dashboard. Bien, para crear un nuevo lanzamiento, para subir una nueva canción, nos vamos a ir aquí a distribución, crear nuevo lanzamiento. Y bueno, aquí este es opcional. Si tú ya tienes un código de estos, cualquiera de estos dos, puedes colocarlo aquí. Si no lo tienes, no hay ningún problema. Aquí vamos a poner el nombre de nuestro álbum o lanzamiento. Yo le voy a poner álbum 1 y damos en crear lanzamiento. Bien, ahora nos aparece esta ventana. Lo primero que tenemos que hacer es llenar este formulario que es donde van a aparecer todos los detalles del álbum. Bien, aquí seleccionamos el idioma en el que está nuestra canción. En este caso yo lo voy a dejar en inglés. Aquí, si se dan cuenta, ya nos jaló la información del paso anterior. La versión del álbum puede ser un single o puede ser una live session. Si es un álbum recopilatorio, le ponemos que sí. En este caso le ponemos que no y nombre del artista. Yo le voy a poner en este caso Volta Records. En caso de que hagas una colaboración con otro artista, aquí podemos agregar otro. Seleccionamos el género. Rock. En composición copyright vamos a poner el nombre de quien creó esta canción. En este caso yo le voy a poner Volta Records, nada más como ejemplo. Y bueno, en grabación de sonido copyright vamos a poner el nombre del estudio que grabó su música. Si ustedes la grabaron pueden poner su nombre o el nombre de su banda. Yo le voy a poner Volta Records. Y en este nombre de etiqueta de registros es el sello discográfico. Si ustedes no tienen, pueden poner el nombre de su banda o su nombre. Bien, aquí vamos a seleccionar la fecha. Aquí nos va a aparecer la de hoy. Yo siempre le pongo así. Fecha de preorden. Le pongo siempre la misma. Y fecha de inicio de ventas. Esta es la fecha en la que va a aparecer en todas las plataformas digitales. Regularmente son periodos de 15 días. Como pueden ver, hoy estamos a 23 de enero. Va a estar saliendo en todas las plataformas el 6 de febrero. Aquí seleccionamos si nuestra canción tiene contenido explícito. Yo le voy a poner que no y guardar. Bien, ya que completamos la pestaña de detalles de álbum, vamos a añadir el audio. Que es la siguiente pestaña. Y ojo aquí, muy importante. Esta página nos deja subir gratis las canciones a las plataformas digitales siempre y cuando sean en MP3 de alta calidad con una frecuencia de maestreo de 44100. Si ustedes tienen un archivo web, no les va a permitir subirla a menos de que tengan la versión premium. Voy a intentar subir esta canción que no cumple con los requisitos y me la va a rebotar. Ok, aquí ponemos el nombre de la pista. Esperamos un poquito y yo adelanto el video. Bien, ya está a punto de cargarse por completo. Y bueno, si queremos agregar otro track, si tenemos un álbum de 10 canciones, aquí podemos ir agregando todos los que necesitemos. Máximo hasta 15 canciones, aquí lo dice. Y bien, aquí ya me arrojó el error. Dice que mi canción no está en el sample rate adecuado ni en el boot rate. Es importante que sus canciones cumplan con este requisito. Vamos al siguiente paso. Y lo siguiente es agregar una ilustración. Aquí también es muy importante que su ilustración cumpla con estos requisitos. Si no cumple con estos requisitos, no van a poder pasar de aquí. Así que tómenlo en cuenta. Y bien, vamos con el siguiente paso. Que es administrar tiendas. Bien, ya que estamos en la pestaña de seleccionar tiendas, yo lo único que hago es seleccionar aquí. Es seleccionar todas las tiendas. Y automáticamente la música cuando esté aprobada se va a distribuir en todas estas tiendas. Imprimiendo YouTube con el contenido ID. Y aquí lo único que tenemos que hacer es seleccionar el precio para las tiendas de iTunes y Apple Music. Yo siempre lo dejo en estándar. Y aquí no hay que hacer nada. Solamente le dan guardar y continuar. Una vez que hayan completado esos cuatro pasos, vamos a buscar nuestro lanzamiento aquí en distribución y discografía. Aquí podemos ver todas las canciones que tenemos. Por ejemplo, este que solamente fue un ejemplo. Me dice que tengo acciones necesarias. Pero, si ustedes lo hicieron correctamente, si ya no les falta nada, van a aparecer aquí en revisor. Y una vez que ya sea aprobado, van a aparecer precisamente en esta pestaña. Es aprobado. Solamente hay que esperar a que nos aprueben las canciones que subimos. Regularmente, bueno, aquí dice que tardan de 24 a 72 horas. Pero, la verdad es que tardan un poco más. Tardan como cinco días. Y, bueno, otra cosa muy importante. Para sus pagos, al principio, para que Roadnote les envíe sus pagos, al principio debieron de haber configurado una cuenta de Paypal que les pide. Ya que si no la tienen, no les va a estar pagando. Y lo va a estar reteniendo aquí en la misma página. Y, bueno, amigos, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este video y que les haya ayudado. Si es que te ayudó y te gustó, por favor, suscríbete, deja un like y nos vemos en el próximo video. De igual manera, si tienes dudas, coméntanlo en la caja de comentarios.